Los océanos contienen la mayor parte del agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes, muchos de ellos amenazados por diversas causas. La creación es un proyecto del amor de Dios hacia toda la humanidad. Nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe. Empecemos este mes para que los políticos, los científicos, los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y de los océanos.